Cuando yo me fui y terminé con una relación, o acabó una relación que teníamos muchos años de estar juntos. Yo me había ido con un libro que esa persona me había recomendado. Entonces yo llegué ahí y terminó la relación. Y obviamente yo no quería ver ese pinche libro. Claro. Y fue como que, na la mierda, no quiero saber de esto. Y pasó mi etapa de José José en Japón. José José en Japón. Unos, ¿qué te diré? Unos 30 días donde yo estaba alcoholizado todos los días, fumando, que jamás había fumado. O sea, agarraste el hábito de fumar en Japón. Sí. ¿Por? ¿Por el estilo de vida? No, por autosaboteo, sí. No más. Pues es que andaba muy sensible, digamos, y no tenía con nadie que hablar. Bueno, para la gente que no sepa, pues vamos a retomar cuál era tu tarea allá en Japón. Para la gente que es nueva, porque pues chance no vieron el episodio. Bueno, pues chance la gente te acaba de conocer con este episodio. Y necesito un poquito de contexto que lo obtiene en el primer episodio. Que también te doy una disculpa, neta, porque se me perdió el audio de ese episodio de calidad y lo tuve que sacar así. Entonces, sí, como no, así le debo otra al medel. Pero bueno, a lo que yo me acuerdo, estabas trabajando en un restaurante, ¿no? En un hotel. En un hotel, pero como en la zona de comida. Sí, haz de cuenta que era como un, digamos que era como entre restaurante y teatro, así. Ok. Así, era un restaurantote con un escenario y todo lleno de temas. Y te fuiste porque una persona que conoces tenía la oportunidad de que hicieras ese viaje, no por algo más, ¿no? Te lo he entendido también. Sí, sí, había un señor aquí que es reclutador, este, dígamoslo así. Y seleccionaba a quienes iban a ir cada temporada, ¿no? Entonces, él me invitó y ya, pues, me fui. Tenía que ir a cantar. Yo pensaba que ir a, yo pensaba que ir a cantar a un restaurante así como lo que hago aquí en Mochis. Y resulta que no, que tenía que ponerme a bailar, que tenía que tomarme fotos mientras cantaba, tocaba y hacer show, ¿no? Entonces, todo eso, pues, fue impactante. Al mismo tiempo, esto que te estoy contando de la relación, también estuvimos batallando con cuestiones de... Uno de los integrantes del grupo no llegó a Japón. Entonces, fue... Y esa persona era el líder, pues. Porque yo nunca había ido. Sí. Entonces, yo iba con... En el avión de que nos van a regresar. Yo ya iba mentalizado que ya valió. Y no, llegamos y que no, les vamos a poner una pianista japonesa, pues, a ver cómo la hacen. Tienen dos noches para armar el show. Entonces, nos ponen una pianista japonesa que no habla en inglés. Entonces, fue todo un tema. Pero, ¿el show qué consistía? El show en qué consistía, pues, eran tres shows. Uno a mediodía en... Digamos que son dos hoteles. Y en el hotel Royal Wing, teníamos que cantar en... A la hora de la comida, en... Tipo... Un restaurante con vista al mar. Muy, muy, muy mamoncillo. Estaba muy bonito. Y eran como 15 minutos y ahí eran las... Y de ahí a las cinco y media, seis... De la tarde, tocar el primer show en este teatro que te digo. Especie de teatro, restaurante que te digo. ¿Habrá fotos de eso? Sí, debe tener fotos de eso. A ver. Vamos a ver, ¿cómo lo puedo encontrar? Del hotel, dices. Neo Acao. Con K. Acao con K. Neo Acao. No, Neo de Neo de Nuevo. Ok. Neo Acao. A ver. Si es que el internet quiere funcionar. Hotel Acao. ¿Este es? Atami Shisousa. Muy bonito. Acá. Sí, está padre. Ok. Hace cuenta que el... No tiene como fotos. Bueno, el restaurante a lo mejor... ¿Qué le picaste? Ahorita te había aparecido como que todo el menú. Ah, mira. Aquí está. Es ese. Sí. Por aquí está el... Ah, pues este es el escenario. Aquí. Ese es el escenario. Sí. Entonces nosotros teníamos vista a Karmar. Entonces estábamos tocando aquí. Y tenía... Tiene escaleras así por los lados. Te tienes que bajar con tus... Con tu instrumento y sin monitores. Porque ni siquiera nos ponían monitores. Entonces era un pedo mundial. Era un pedo. Ahí tuve que... Eh... A las malas aprender lo que es tocar así a la brava, pues. Y raro, ¿no? Entre el... En el tema de los japoneses. Que extraño que lo hagan así. Pero bueno, así lo hacían, ¿no? Pues... Ocharse con la cabeza sin marcar el compás. El pianista. Pobre pianista. Ajá, por eso. El pianista. Como él escucha todo ahí. Cuando uno se perdía estando abajo del escenario. Volteabas al pianista y el pianista. Parecía que se iba a desarmar. Haciendo el tiempo con la cabeza o con el pie, ¿no? Y... Ay... O sea... Tampoco nosotros teníamos la culpa. No es fácil hacer eso. Sí. Pues sigue por sí. Cuando estás tocando y cantando. Y al mismo tiempo que te estén hablando. Y aparte tienes que bailar. Y hay una sincronía. Pues, o sea... Eh... Por ejemplo, la cantante iba por acá. Y el... Y el guitarrista o cantante hombre por acá. Entonces teníamos que ir... Y pasar al centro. Ajá. Al centro. Y pasar así para que se vea bonito. Que se vea sincronizado. Todo eso. Todo eso de un vato que tocaba en un restaurante aquí en Mochis. Sus canciones. Entonces sí, fue fuerte. Pero las canciones, o sea... El set list, ¿cuál era o qué? O sea, ¿por qué un mexicano? Eh... Bueno. El... Decían ellos. Ellos los japoneses. Que por el carisma y la alegría. Porque es barato así. A eso iba. Por el car... Ellos los japoneses. Eso me decían a mí. Ok. Esa era en la venta. Ajá. Pero... Que entre mexicanos se decía que... Eh... Muy seguramente es porque no le cobramos lo que les cobran otras personas, pues. Y pueden tener bastante razón. Porque luego nos fuimos enterando de cuánto ganaban las personas o compañeros que se iban a los cruceros. Y era que... ¿Qué? Sí. No mames. Sí, los cruceros se ganan muy bien, la verdad. No mames. O sea, se entiende que en un crucero te van a pagar más. Pero irte a Japón tampoco es fácil, pues. O sea, entonces sí. Y digo, ¿no es como que se vea que va empezando el hotel y tal? No, no. No, de hecho ya lo habían... Ya lo habían cerrado el hotel con la pandemia. Ah, ok. Ya era como... Funcionaba como museo. Y creo que hasta hace poco lo están como reactivando. No sé si alguien más lo adquirió o qué onda, pero... Ajá. Entonces, bueno, ya todo eso junto. Pues sí, por eso me convertí en José José japonés, ¿no? De que a la bestia, mucha presión laboral, emocional y a la bestia. ¿Y qué tan estrictos eran los detalles en el show? Muy. Muy estrictos. Desde la vestimenta, desde... Por ejemplo, para la simple selección, les tenías que agradar a ellos. Visualmente. Físicamente y visualmente, ¿no? Entonces, primero, el primer filtro era el talento, digamos. O sea, cómo cantabas, cómo tocabas. Segundo filtro, la imagen. Tercer filtro, cositas como si hablabas inglés o no. Si podías dominar otros idiomas o tu desenvolvimiento... Sí, desenvolvimiento escénico, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo no tenía eso último y dudaba de lo primero. Entonces, entonces... Y dudo mucho de lo segundo. Sí, es que siempre sigo medio así, ¿eh? Siempre batallado con eso. El tema de... De quererme un poquito, batallaba. Porque ahorita ya no. Ya, me vale. Pero tampoco es que me lo crean, ¿no? Simplemente me vale. Me vale. Y... Y sí. Entonces, pasó esta etapa de José José. Y... José José. Y fue cuando dije, ok, ya estoy listo para seguir con mi vida. Y como que parte de eso, mi objetivo fue leer el libro. Ese libro que no quería leer. O sea, como que quería cerrar el ciclo con el libro. Exactamente. Entonces, leí ese libro. Y aunque no fue como que, wow, el gran libro. Fue importante para mí. Por el contexto. ¿Qué libro era? La princesa metafísica. La princesa metafísica. ¿De qué es y se funciona? Pues, digamos que es como un cuento. Donde estos personajes principales viajan por un mundo que se llama filosófica. Ese concepto me gustaba mucho. Ese mundo solo podías entrar a través de un espejo. Entonces, esa metáfora me gustaba mucho. Este... Y de ahí... De hecho, tengo una canción que se llama Sapere Aude. Ese espejo por donde ellos entraron a ese mundo. Tenía grabado en la punta de arriba del marco Sapere Aude. Que es como, atrévete a saber o anímate a saber. Que es como un eslogan entre los filósofos. Entre la filosofía, ¿no? Y a raíz de ese libro escribí una canción que se llama Sapere Aude. No la he publicado y la he cantado muy poco. Pero digamos que es una canción donde hago preguntas. Y preguntas que venían en este libro. Que son como conceptos muy básicos dentro de la filosofía, ¿no? Sí, como el que es ser tú mismo. Ajá, sí, ándale. Este, con ejemplos así como más o menos llevados a la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Pero dentro de la filosofía. Y no tiene un final específico. Final abierto. Ajá. Te deja como que va a haber una segunda parte, pero no. Al parecer nunca llegó a la segunda parte. Pero está bonito. O sea, no es un mal libro. La segunda parte es tu vida. Ajá, eres tú. Es el concepto. Tú terminas el libro. Entonces, pues ya lo leí y de ahí empecé otra vez a leer poco a poco. Y sí, con este libro fue la primera vez que leí. Y a raíz del libro escribí una canción. Luego me pasó con La Divina Comedia. Que ahí escribí una canción que se llama Digna de Lores. Sí, la que te elogió el Dick. Ándale, Digna de Lores. Que ha sido, yo creo que ha sido la más elogiada de esa canción. De las que tengo. Este, tengo otras ahí que también las han elogiado, pero no las he sacado. Y son cosas que, que es bien difícil de cuándo sacar algo, ¿no? Es complicado. Y, obviamente, en cuestiones de que me pasan, ¿no? Las cosas que me suceden. Ahí sí es un detonante de escribir canciones, de vomitar canciones. Cuando me pasa algo fuerte, algo canónico, a la bestia. Y soy un... Una máquina de escribir. Una bestia de escribir, sí. Que sean buenas o no, son otro tema, ¿no? Ajá. Pero, pero... Ahí me vuelvo loco. Pues me pongo a crear. Y más que nada, escribo más música que letras.